En Ganadera Don Pedro estamos trabajando en el manejo reproductivo. En esta oportunidad del Congreso vamos a hablar sobre el manejo reproductivo de las vacas con cría al pie. La estancia maneja el servicio de primavera y el servicio de otoño. Dentro de las prioridades del establecimiento figura la producción de terneros. El negocio de la ganadería nos dice que tenemos que tener terneros y la importancia es el número total de terneros que necesitamos. Y por el otro lado encontrar las vacas no productivas del establecimiento. Si miramos el paquete completo del establecimiento de cría, un poquitito más del 50% del plantel está constituido por vacas con cría al pie. Entre primera aparición y vacas adultas. Después tenemos un porcentaje ínfimo de vacas solteras y vaquillas de reposición. Trabajamos con vaquillas de reposición de dos años como también vaquillas de reposición de 14 meses. Que hace que el porcentaje de preñez y a la larga el número de terneros del establecimiento aumente. Poniendo énfasis en las vacas con cría al pie y buscando el número de terneros, todo arranca en el momento del parto. ¿Y por qué decimos en el momento del parto? Porque en el servicio de primavera tenemos 105 días de periodo de servicio. Y en esos 105 días de periodo de servicio tenemos una curva de nacimiento. Tanto de vacas adultas como vacas de primera aparición. Nuestra curva de nacimiento de 105 días para este año se mantuvo, vamos a decir, en el medio, el pico de aparición. Teniendo solamente un 9% dentro del primero mes y arriba del 50% para el segundo y 40% largo para el tercero. Y un poquitito, muy poca cantidad para lo que quedaba de los 15 días del último mes. Y nos preocupa mucho la vaca con cría al pie. ¿Por qué? Porque si hablamos de 105 días de periodo de servicio, las vacas paridas cabeceras tienen 5 ciclos. A medida que progresan los días del servicio, cuando pasan 22 días ya quedan solamente con 4 días, con 4 ciclos. Para que aquellas que parieron últimas tengan un solo ciclo, ciclo estral reproductivo. Y acá no miramos una sola vaca, sino miramos el conjunto. En el caso del servicio de otoño, en el servicio de otoño tenemos 60 o 65 días de periodo de servicio, que nos implica 3 ciclos y los partos, también la curva de nacimiento no es muy cabecera. Tenemos más agrupados en la cola. Para comenzar el manejo reproductivo voy a arrancar en el diagnóstico de preñez. De todo el establecimiento, que incluye vacas solteras, vaquillas de reposición y vacas adultas, vacas de primera aparición. Bueno, se hace el diagnóstico de preñez y nosotros tenemos para el diagnóstico de preñez, tenemos dos figuras. Lo hacemos por medio del ecógrafo, principalmente. Como tenemos un servicio que incluye el mejoramiento genético, hacemos programas de inseminación a tiempo fijo. Se hace la inseminación a tiempo fijo y 3 días después se soltan los toros. ¿Qué es lo que hacemos para el diagnóstico de preñez? 50 días después del primer diagnóstico de preñez, pasamos el ecógrafo y decimos que está preñada y que no está preñada. Esos animales ya se apartan. Después, para el diagnóstico de preñez, hacemos también el diagnóstico al final en forma rutinaria. Al hacer el diagnóstico de preñez, decimos que está preñada, por ejemplo, de 30 días o de 35 días por tiempo fijo o de 50 o 55 días ya por el repaso de toros. Y le sumamos los días que le faltan y quemamos con el carimbo del ternero que va a dar y abajo del carimbo del ternero ponemos el mes de parto. Eso nos va a ayudar que un mes antes de que estén en condiciones de preñar, de parir la vaca, lo podamos controlar por ure cargada. Seguimos el diagnóstico de preñez y nos ponemos a controlar las mermas. En el establecimiento se realizan toros retajos y sobre vacas preñadas soltamos toros retajos de manera que alguna vaca preñada que se alce en celo pueda ser detectada. Estamos implementando esa metodología, no tiene aplicación general, porque necesitamos un número importante de toros. Recordemos que estamos trabajando con un plantel grande, o 6.094 vacas fueron servidas en primavera y unas 3.000 o 3.500 que son servidas en otoño, que implican 20 lotes. Una vez que diagnosticamos preñez, una vez que van llegando a la época de parto, por ure cargada apartamos las vacas que están con ure cargada grande, con ure cargada media y las que no cargan. Entonces, si decimos que en un postrero hay 300 o 200 vacas preñadas, nosotros preparto y todas de un mes de parto, vamos a decir mes 8, se hace en el mes 7, a mediados del mes 7, y se diagnostica, se hace la lectura de ure. Las que cargan ure grande, con los 4 personas bien desarrollados, van a cabecera de aparición. Las que están con los 2 personas desarrollados y la ure cargada, van a media de aparición, a mediados del mes. Y las que no cargan o tienen poco cargado, si hay duda, se hace un tacto y se detectan las vacías mermas y se sacan. Pero en el momento se entrega el 100% de las vacas a parir en el postrero de aparición. Ese es el ideal. Realmente, esto en el establecimiento se hace por categorías. Eso implica lotes de vacas adultas, lotes de primera aparición y por razas, porque manejamos dos razas. Rodeo general y rodeo registrado. También tengo que mencionar ese detalle. Cuando pasamos esa etapa, ya comenzamos con la parte de asistencia al parto. Nosotros tenemos en cuenta detalles muy importantes. Si nosotros dijimos que había, vamos a decir, 250 vacas preñadas mes 8, tenemos que controlar las 250 preñadas mes 8. No que nos quede un restante, porque eso puede formar parte de las mermas. Con respecto al parto en sí, un porcentaje extremadamente de las vacas paren normalmente. Y aquellas solamente los programas de rutina sanitario, principalmente en términos de atención al ombligo y alguna que otra madre que pueda tener problemas principalmente de ubre o que no le quiera el ternero excepcionalmente. Pero son casos, lo que nos preocupa realmente es aquellas vacas que al momento del parto sueltan un ternero muerto. Y eso viene a constituir parte de las mermas. En términos de palto se quedan formadas las maternidades. Y las maternidades se quedan formadas por carga de portrero. Nosotros tenemos las formaciones de maternidades y que le damos nombres. Maternidad 1, 2, 3, etc. De adulta y de primera aparición. A 65 días posúltimo ternero formado por maternidad, le introducimos en un corral o corralón de manejo. Lo que procuramos es que sea muy cercano al área donde se encuentren estos animales. Estamos hablando de muchos potreros. Entonces hay corralones que se mejoran poniendo más hilos de alambrado. Por ejemplo, un corralón que tiene 5, pasan las 7, 8 hilos alambados, pero reparados bien tensos. Y en la otra alternativa tenemos el corral. ¿Qué suplementamos ahí? Sabemos que los terneros son lactantes al nacer. A los 30 días son rumiantes. ¿Qué nos dice? Que consumen verde, pero consumen verde tierno. Para eso, antes de meter la ternerada a inducción de celo por restricción láctea, que es el método que utilizamos, revisamos que esos terneros tengan la panza desarrollada a la vista. Y revisando principalmente el estiércol de estos terneros que veamos que ya están consumiendo verde. Les apartamos de sus madres. La parte de sus madres lo hacemos a campo, principalmente en vacas adultas. Y en vacas de primera aparición, generalmente lo hacemos a través de la parte a nivel de corral, donde van terneros aparte, madres aparte. Dentro de la infraestructura del corral necesitamos bebederos, de ser posibles limpios, con buena agua, que nos falte agua. Verde, pasto verde, tierno, el más tierno que podamos obtener. En caso que no tengamos, se trabajó con heno, que es una calidad de pasto inferior, que pusimos para lata dilizante. Y un balanceado. El balanceado que utilizamos está producido por la misma firma y tiene 21% de proteína que va a voluntad. La experiencia que tenemos es que bien comidos los terneros, con verde, más balanceado, no pierden peso en la restricción láctea. Hablamos de un promedio de 13 días de restricción láctea que solemos ver con terneros que pesan, vamos a decir, 70 o 75 kilos aproximadamente al momento de realizar. Ganan, vamos a decir, 7 a 8 kilos. Tenemos tan bajos como 5 kilos y tan altos como 11 kilos. Pero vamos a decir 7 a 8 kilos es lo que nos gana. Tenemos la ventaja que cuando implementamos este método de nutrición de terneros con verde, nuestros terneros dejaron de sentirse en la restricción láctea en donde utilizábamos solamente balanceado. Y ni qué decir cuando se usaba el sistema anterior del enlatado. ¿Qué es lo que buscamos en la inducción de celos? Mantener la corredición corporal de las vacas, que olvidé mencionar hasta aquí, en donde nosotros cuando formamos las maternidades, dejamos a las vacas libres de parásitos internos y externos, con mucho énfasis. De tal manera a que estos animales trabajen con la mayor cantidad de glóbulos rojos y sin estrés parasitario. Buscamos trabajar con vacas en condición corporal 2. En el otoño anterior, en donde trabajamos con buena nutrición, porque nos tocó un año con buenas lluvias y abundancia de pasto, los resultados fueron excelentes porque se trabajó con vacas en condición corporal 4. Este año, con el tema de la sequía, la falta de agua, la optimización de los potreros que quedaron con agua, en ese caso, nuestra condición corporal fue inferior. Y acá quiero comenzar a mencionar algo importante. La respuesta a condición corporal 4, en donde no se ve ninguna de las costillas, a partir del cuarto día ya tenemos celos en abundancia. Y para el día séptimo, anda perfectamente bien. Para la condición corporal 3, recién nos responde bien a partir del sexto al undécimo o duodécimo día. Que en donde capacitamos al personal responsable a que observe esos celos para ver cómo viene esa figura de inducción de celos. Aparentemente, cuando estoy hablando, da la impresión que trabajamos un solo lote. No es así. En la práctica, se está trabajando, arranca en el mismo orden que parieron en el establecimiento. La maternidad, uno comienza primero, después la dos. Y si tenemos en una semana dos maternidades, arrancan dos maternidades. Por eso es que las infraestructuras son mínimas, vamos a decir, y se hacen en las condiciones que tenemos. Tengo entendido por, aun cuando yo no participo de los trabajos de inducción de celos, sino solamente de supervisión externa, me mencionaron que hubo 22 maternidades que se trabajaron durante el periodo de servicio de primavera. Esto continuamos, termina el servicio, hacemos una sola vez. Termina el servicio y el diagnóstico de preñez de rutina se hace a más o menos 40 días post retirada del repaso de los toros. Cuando trabajamos en inducción de celos, solamente en programas de monta natural, en el momento de la inducción de celos, nosotros utilizamos 6% de toro, porque asumimos, unos días después, podemos pensar que va a haber más de 4% de celos. En los casos que hacemos inseminación a tiempo fijo, por supuesto que ahí no utilizamos toro, el toro se suelta 3 días después de la inseminación a tiempo fijo. Y el porcentaje de toro que usamos es, generalmente es del 4% para asegurar, pero yo creo que con 2% es más que suficiente. Ahora quisiera hablarles de los resultados que estuvimos obteniendo con la raza Brangus en los trabajos de inducción de celos. Como les había dicho el diagnóstico de preñez, hace a 50 días post inseminación a tiempo fijo, principalmente de la cabecera, y sobre 1.503 diagnósticos realizados, 924 animales nos resultaron preñados. Eso nos da un 61% de preñez diagnosticada. Si tomamos en cuenta el diagnóstico general, que incluye 6.042 vacas servidas, y teniendo en cuenta el manejo reproductivo de las 6.000, que incluye vacas solteras, vaquillas de reproducción de 18 meses y de 14 meses, teniendo todo el paquete completo, todos los animales, se logró 4.526 preñez y eso nos da un 75% de preñez. Teniendo en cuenta lo que busca el establecimiento ganadero es producir preñeces, sobre 6.042 vacas vientres entoradas, el 44% fueron vacas con cría al pie, y el 10% de las vacas fueron vacas de primera aparición. Sobre las vacas adultas, el porcentaje de preñez fue del 76%, y sobre vacas de primera aparición fue del 70%. Esto incluyendo vacas paridas cabecera, media y cola de parición. Con respecto a las vientres solteras, que incluyen vacas solteras, que corresponde al 9% del rebaño o casi 10% del rebaño, tuvimos 83% de preñez. Y sobre vaquillas de 24 meses, tuvimos 77% de preñez. En vaquillas de 14 meses, entoradas con 12 a 14 meses, vamos a decir, o 14 a 16 meses, una cosa así, tuvimos 68% de preñez. Los que nos da a la larga, la sumatoria general, de acuerdo al cuadro que presentamos, un 75% general. En Forestal y Ganadero, Don Pedro, en la estancia San Pancracio, la capacitación del personal juega un papel importante. Tratamos de incentivarle al personal para que comprendan lo que es el rumiante, en las diferentes categorías, de que se nutre, de cómo tiene que tomar agua y que es una buena nutrición, una buena sanitación y un buen manejo. La importancia que le damos al manejo reproductivo, tratamos de transmitirle con mucho énfasis. El otro tema que es muy importante, cuántos terneros producimos. Cuando hablamos de cuántos terneros producimos, el tema del control de la merma y de la mortandad, que estén anotados, registrados, de tal manera a poder bajar eso. Y se le habla en forma general, de tal manera que el personal de campo pueda comunicar al responsable veterinario del establecimiento los diferentes problemas que puedan tener. El otro tema que ponemos extremadamente mucho énfasis es en la nutrición del ternero. Y el último detalle de capacitación del personal es datos de primer auxilio, principalmente cómo manejar un ternero habichado, el uso del termómetro y cómo realizar los procedimientos veterinarios mínimos en el establecimiento. Estos son los trabajos que venimos realizando en Forestal y Ganadera Don Pedro y la estancia Zampada en Cracio en el tema del manejo reproductivo. Gracias. 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 Gracias.